Bienvenidos a un nuevo video para Monster Legends. En este video tendremos lo que sería la... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? No. 3, 6, no. Sí. La séptima parte de los videos de mejores monstruos para las cavernas de Ascensión. Y en esta séptima parte veremos los monstruos para la caverna de la era galáctica. Aquí digamos que ya los monstruos comenzaron a tener mecánicas raras, mecánicas complejas, rasgos rotos, habilidades rotas. Por lo cual, digamos que... y también existe algo similar con la era silvestre. Y es de que ya se puede distinguir, digamos, qué monstruos son buenos, qué monstruos son malos, qué monstruos puedes usar y qué monstruos no. Así que bueno, si nos fuéramos directamente al rol de tanque, digamos, en la era galáctica no es que existan muchos tanques. Hay bastante pocos. O sea, el primero que sería Grete Fultet, el que se viene a la mente principalmente. Y creo que pare de contar, ya que tanques como tales que tengan megaprovocación o una buena provocación, digamos que no hay mucho. O sea, es cierto, hay provocadores. Pero cuando nos referimos al rol de tanque principalmente, nos vemos obligados a ver lo que es un megaprovocador. Ya que obviamente un megaprovocador es mucho mejor que una provocación. Así que bueno, digamos que en cuanto a los megaprovocadores, creo que son solo estos dos. Si no es que me hizo falta más de alguno. Recuerdenme ahí si me hizo falta alguno, pero que yo sepa, solamente hay dos en la era galáctica. O sea, que son megaprovocadores. Ah, no. Tres. En cuanto a las megaprovocaciones, son tres principalmente. O sea, el primero sería Rodborg. Que bueno, esta es una megaprovocación. La verdad, en su momento, o sea, pintaba ser bueno, pintaba ser bueno, pero no. O sea, simplemente es un tanque torturador que puede controlar. Es como una combinación de tres roles. O sea, tanque, atacante, soporte, torturador. Intentaron hacer control. Digamos que no salió bastante bien. Su relicario sí le cae bien, pero en cuanto a las habilidades, no es que sea el mejor. Sin embargo, si es el único que tiene. Si está a rango tres, pues bueno, le puede sacar más de algún uso. El siguiente, digamos, sería Decoiboy. Yo siento que este está, digamos, es superior al anterior. Incluso puede llegar a ser superior a Grete Fultet. Pero, digamos que este sí, digamos, combina lo que es un tanque atacante de forma perfecta. Digamos, ya que puede tener, digamos, lo que es la megaprovocación mientras hace daño. Y puede también controlar. Eso sí, creo, bueno, sí. Tiene un grupal de congelación, por lo cual está bastante bien. Y a la vez es un tanque, por lo cual no le sucede lo mismo que otros tanques. Que cuando llega a su propio turno, digamos, que no pueda cubrir a los enemigos. Y si los cubre, puede llegar a ser más de algo. Entonces, la verdad que es uno bastante bueno. Eso sí, tiene que estar a rango tres. Ese es el único problema, digamos. Luego, tenemos a lo que sería Grete Fultet. Este sí ya tiene un poco de, digamos, superioridad a los otros dos. Ya que, bueno, cuenta con lo que sería provocación y megaprovocación. Esto ya es bastante bueno. Ya que con una provocación lo puedes combar con lo que sería esquivar. Y ya, digamos, eso le da bastante mérito, digamos. Ya que puede llegar a soportar bastantes golpes. Eso sí, un Grete Fultet se basa principalmente en molestar. No es capaz de hacer mucho daño. Y solamente va a estar presente, digamos, para incomodar sería. Ya que principalmente va a estar protegiéndose. O aplicando reducción del daño principalmente. O sea, ya de ahí no es que pueda ser gran cosa. Tal vez en habilidades sí se quedó, digamos, un poco por detrás a los demás. Pero en cuanto a la forma defensiva, digamos que sí cumple bien su papel. Pero, digamos que para los que ya conocen la situación. Yo tengo, digamos, un tanque preferido para esta era. Y este es principalmente Frosty. Yo siento que Frosty es el mejor tanque, al menos de esta era. Con respecto a la provocación. Por el simple hecho de su rasgo. Digamos que esto ya le da bastante supervivencia. Y más para la mazmorra misma. Ya que aquí suelen haber muchos ejecutores de estado con efectos de tortura. Por lo cual esto ya te libra, digamos, de todo eso. Y bueno, es el tanque que no necesita, digamos, Que tenga un soporte al lado. Ya, digamos, él solo es capaz de eliminarse todo. O sea, no tiene necesidad alguna de que un soporte venga y le elimine todo. O sea, fácilmente él puede hacerlo. Además de que, bueno, tiene curaciones, daños a los enemigos. Y más curaciones. Por lo cual, en cuanto a tanque, digamos, así cumple bien su rol. Les digo, bueno. Siguiendo con los monstruos. Nos iremos a lo que sería el rol de control. La verdad, en esta era le sucede mucho que la era sí silvestre. Y es de que los monstruos controladores no es que sean lo mejor del mundo. Principalmente, ya que a partir de la era silvestre, todo lo que es control, no se suele ver. Sin embargo, sí existen algunos casos donde sí puedes usarlos. Pero digamos que son algo aislados. Así que, bueno. Si tuviéramos que mencionar algunos monstruos que puedes usar aquí, en esta mazmorra. En la mazmorra. No estoy diciendo directamente en el PvP. Porque ya en el PvP ahí sí ya cambia completamente la historia. Pero bueno, digamos el otro monstruo de control que lo tenía justo en la mente. Uno que te va a servir bastante en esta mazmorra. Aunque sea solamente para esta mazmorra. Aquí está. Y listo. Digamos que estos tres te pueden llegar a servir en la mazmorra. No los vas a ver en el PvP. Pero en la mazmorra sí puedes llegar a sacarles más de algunos. Y bueno, puede que alguno diga que Raven Bot es un control malo. Y sí, es uno completamente malo. O sea, si lo comparamos a otros es bastante malo. Pero tiene la ventaja de que se puede colocar un talento. Si es que tienes ese. Que sería espectroscopia. Y ese talento, digamos, le proporciona precisión cuando comienza su propio turno. Entonces esto ya asegura que su forma de controlar sea más segura, digamos. O sea, ya es más fácil que esto acierte. El siguiente sería para el robot. Digamos que el primo hermano de Raven Bot. Y este sí es un poco mejor. Ya que tiene recuperaciones activadas. Y esto ya sabemos que es bastante fuerte. Entonces digamos que en cuanto a control puede llegar a servir bastante este. Si viéramos a este que también es un control. Este lo único malo es de que, bueno, aplica cegueras. También tiene detención temporal. Pero lo fuerte es de que puede eliminar positivos y controlar a uno. Por lo cual, si es inmune al control con efecto positivo. Esto puede eliminarlo y colocarlo. Además de que su rasgo le da bastante supervivencia en cuanto a la mazmorra. Ya que una inmunidad a la tortura te asegura que no te van a meter ninguno de esos efectos. Pero bueno, si tuviéramos que decir en cuanto a monstruos de control. Creo que ya saben quién es el mejor. Al menos de esta era. Y sí, The Great Cthulhu es el mejor control de la era galáctica. Principalmente porque combina muchas formas de control. Aunque aquí esté a nivel 100, digamos que sus habilidades son bastante bestias. Este es uno de los monstruos que tienes que subir a rango 2. Para poder tener todas sus habilidades. Tiene terror individual. Tiene también activación de cooldowns. Que creo que tiene que estar por aquí. Aquí está. Activación de cooldowns de forma grupal. Tiene también un individual que se mete sangre fría. Y aplica terror a un enemigo. Por lo cual es como si fuera una perforación. Y luego puede eliminar energía. Por lo cual digamos que tiene varias formas de controlar. Principalmente tiene tres. Si contamos la eliminación de energía. Por lo cual es un control que no sufre los de los otros controladores. Ya que como lo comenté. Posee una habilidad que se coloca sangre fría. Y no se la elimina. Por lo cual ya con esto. Es más que seguro que el siguiente grupal pase por las megaprovocaciones. Por lo cual digamos que este sería el mejor controlador. Y es el siguiente monstruo digamos que voy a estar subiendo con. Astronita. Así que bueno. Eso sería en cuanto al rol de control. Si nos vamos en cuanto al rol de soporte. La verdad también hay varios. Robotito es uno que puedes usar en la mazmorra. Adderlass también puedes usarlo como soporte. Aunque su rol base sea atacante. Se puede usar perfectamente como soporte. Ya que tiene inmunidad grupal y curaciones. Y si tuviéramos que mencionar a otro soporte. Puede que se me escape más de alguno. Pero bueno. Ustedes ya saben ahí en los comentarios. Dejen ahí si se me escapó más de alguno. De los que no se suelen usar siempre. Ya que siempre más allá conocemos a los que son top. Pero si pudiéramos ver a los otros soportes. También estaría bien. Y bueno. Creo que sí. Aquí está. Ya creo que me acordé de quién es el otro soporte. Aquí. Emperatriz Luthien. Estos digamos son unos soportes que te pueden servir en la mazmorra. Principalmente porque tienen. Bueno. Al menos dos de ellos tienen. Limpieza de efectos positivos. Si no estoy mal. Sí. Y creo que limpieza de efectos negativos. Por lo cual estos te van a servir en la mazmorra. Robotito digamos. Es uno de los que le puedes sacar bastante. Uso ya que su rasgo. O sea es. Yo solo siento que es un rasgo algo bestia para un soporte. Ya que lo vuelve inmune al control. Y que no lo puedan controlar. O sea ya es bastante fuerte. Emperatriz Luthien. Como ya dije. O sea ya tiene limpieza de positivos. Limpieza de negativos. Y evasión. Por lo cual te va a servir también en la mazmorra. Puede que incluso sea superior a Robotito. Por el simple hecho de que bueno. Tiene al menos esa evasión. Yo siento que esto es lo que le da bastantes puntos. Lo único tal vez es su rasgo. Ya que su rasgo sí es bastante mal. O sea eso sí. Pero ya si miramos a Adderlas. Como ya dije. Este es un atacante soporte. Lo puedes usar como soporte. Principalmente por la inmunidad. Ya con esto te va a servir bastante. Y la curación. Por lo cual ya con eso. Puedes sacarle un gran uso. En la mazmorra. Ya que sabes de que ahí sufres mucho de los daños. Y todo. Por lo cual esto viene bien. Sin embargo digamos que en esta mazmorra. Conocemos ya. Que monstruos son los mejores soportes. Y ahí ninguno puede negar esa situación. El primero sería Canaan Wan Wan. Ya este es uno de los mejores soportes. Y el otro obviamente es Lumuna Igua. Estos monstruos en el PvP se encuentran rotos. Y si en el PvP están rotos. En la caverna están aún más rotos. O sea prácticamente son soportes casi perfectos. Ya que otorgan muchísimas cosas. Solo por su presencia. Lumuna Igua digamos con sus efectos positivos aleatorios. Puede dar cualquier cosa. Perforación. Potenciados. Curaciones. Regeneraciones. Aumentos de vida. Esquiva área. Fantasma. Cosas así. Entonces digamos que en una mazmorra. Esa aleatoriedad te va a servir bastante. Canaan Wan Wan. Digamos que tiene lo de un soporte casi perfecto. Ya que tiene curaciones. Potenciados. Limpiezas. Individuales y grupales. Por lo cual bueno. En cuanto a las grupales. Solamente es de eliminar efectos negativos. Individuales. Solamente puede eliminar efectos positivos. Pero digamos que con una sola vez que lo haga. Es más que es suficiente. Entonces. Es un soporte casi perfecto. Ya que combina todo. O sea potenciar. Curar. Limpiar. Hacer daño. Deshabilitar cosas. Entonces. Digamos que es uno de los que más se usa. Y si está fuerte en el pvp. En la mazmorra fijo. Le puede sacar un gran uso. Entonces. Digamos que es uno de los mejores soportes. Si lo obtienes. O sea ya con este. Prácticamente solo con este. Puedes ya tener un solo soporte. Y te pasas la mazmorra con este soporte. Ahora bien. Iremos a lo que sería. El rol de atacante. Que ya sería el último rol. En esta era. Digamos que. Se especializó en. Atacantes especialistas. Ya que casi todos suelen tener. Digamos algo contra. Algún tipo. Pero. Si tuviéramos que ver. Digamos de los peorcitos. Que si los hay. Tendríamos que mencionar. A Commander Morgan. Que bueno. También es un buen atacante. Aunque bueno. Principalmente se basa en daño. Puro y duro. Solo eso. No tiene efectos negativos. Ni nada. Y bueno. Un tanque. Que se me olvidó mencionar. Y puede que alguno. Me haya colocado ahí. Es Boss Darrex. Este es uno de los monstruos tanque. Que también se usa. Este también. Digamos. Se me olvidó mencionarlo. Pero bueno. También sirve bastante. El problema. Es de que no tiene mecánicas. Complejas. Como curaciones. Y cosas así. Únicamente tiene esto. Que es. Digamos. Lo único. Complejo. Ya que lo demás. No es que sea muy fuerte. Al menos hasta donde yo recuerde. Pero no significa que sea malo. Lo único. Es de que tienes que subirlo. O sea. A rango 1. O rango 3. Ya con eso. Es más que suficiente. Para poder usarlo. Pero es un buen tanque. Así que bueno. Siguiendo con lo que serían atacantes. Bueno. Otro atacante digno de mencionar. Sería. Kikiridar Pilgrim. Este lo puedes usar como atacante soporte. Ya que además de hacer bastante daño. También es capaz de aplicar inmunidades. O da 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 daño doble. O simplemente potenciados. Entonces digamos. Recuerdo que tenía inmunidades a algo. No. Creo que es de ejecutor de estado. ¿Verdad? Sí. Entonces de ejecutor de estado. Tiene inmunidad a la tortura de área. Por lo cual al menos eso. Le puedes llegar a sacar. Más de algún uso. Eso sí. Este es uno de los atacantes. Que como los dos. Lo sepas usar. Puede llegar a hacer bastante daño. Y viviendo digamos. Un último atacante. Hacia algo malardo. Por así decirlo. O sea que. Aunque sea malo. Puedes usarlo. Posiblemente Almirad Copperberg. Por su rasgo. O Bliterion. También por su rasgo. Que tienen artefacto. Pero no es que sean lo mejor del mundo. Brigada de Holter. Solo tiene individuales. Por lo cual ahí está lo malo. Y bueno. Creo que solo. Entonces. Iremos viendo rápidamente. Lo que serían los atacantes. Que puedes usar aquí. Rasuldum. Puedes usarlo perfectamente. Como atacante. El dios Voltaic. También se puede usar bastante. Sarcane. Un buen hada atacante. También puedes usarlo. Si lo tienes. Prácticamente ya tienes un atacante. Bastante fuerte. Porque es capaz de colocar. Efectos negativos. Aleatorios. Y esto es algo fuerte. En todos los combates. Ya que nunca sabes. Qué es lo que va a salir. Sin embargo. Si tuviéramos que mencionar. A los atacantes. Que por excelencia. Te van a ganar. Los combates. En las mazmorras. Tendríamos que mencionar. A dos de ellos. Y principalmente. Son los que se usan más. Para esta mazmorra. Al menos. Yo lo suelo usar. El primero. Sería. Qué negro. Ya que este. Al tener su rasgo. De esquivaria. Le proporciona. Una supervivencia grande. Pero también tiene. Grupales fuertes. Por lo cual. Este monstruo. Puede llegar a matar. En la mazmorra. Es cierto. Que puede que sufra. Contra las provocaciones. Pero. Tiene también. Sangre fría. Por lo cual. Como ya dije. O sea. Tiene una gran ventaja. Sobre. Los monstruos. Y al ser un. Atacante. Bastante fuerte. Puedes llegar a sacarle. Un buen uso aquí. Y luego. Digamos que. El mejor atacante. Al menos. Para la mazmorra. Si. En mi opinión. Ya que con un solo grupal. Te fundes a casi todos. Es. Grinde. Grinde. Principalmente. Es por su perforación. Lo único. Tal vez. Es el que la consigue. Hasta rango 4. Eso si contamos. El ejecutor. Si lo controlas tú. La perforación. La puedes conseguir. Con uno de estos. Individuales. Que aquí está. Ya con esto. Puedes tener la perforación. Y hacer los grupales. Principalmente. Porque digo. Que grinde. Sirve más. Para la mazmorra. Porque bueno. Tiene dos grupales fuertes. Y individuales fuertes. Por lo cual. Te fundes al más. Peligroso. Y ya. Y ya. Listo. Entonces. Bueno. Digamos que eso sería. Principalmente. En cuanto al rol. Atacante. Puede que me haya. Hecho falta. Más de alguno. Pero. Como ya dije. Principalmente. Estos son los que más. Les vas a poder sacar. Más de algún uso. Y si tuviera que. Decir un combo. O sea. Es el mismo. Que la era. Apocalíptica. Es el mismo. Que la era. Silvestre. Un soporte. Un tanque. Y un. Atacante. Aquí puedes colocar. Una mega provocación. Yo coloco. A Frostby. Porque bueno. Está al 150. Y eso ya. Sirve bastante. Y ya con eso. Digamos. Ya puedes dejarlo. De forma automática. Y ellos solos. Se van a poder fundir todo. O sea. No hay. Necesidad alguna. De que tengas que. Que hacer algo. Simplemente. Con colocarle bien. Su equipamiento. Es más que suficiente. Y listo. Digamos que. En cuanto a la combinación. O sea. Como ya lo dije. Soporte. Atacante. Tanque. Suele ser el típico combo. Que se usa siempre. O sea. No hay ningún misterio. Así que bueno. Creo que hasta aquí quedaría. En cuanto a la mazmorra. De los monstruos. De la era. Galáctica. No vimos todos. Pero. Digamos que. Como ya dije. La combinación. Suele ser la misma. Soporte. O sea. Si yo cambiara esto. Soporte. Atacante. Y un tanque. O sea. Solo eso. O sea. Ya con eso. La situación va a ser exactamente. La misma. Dada la situación. Dado el punto. Todo. Va a ser exactamente lo mismo. Como ven. Y eso es en todos los pisos. Ya que como la máquina. Ya. Digamos. Estos monstruos. Ya tienen mecánicas. Un tanto complejas. La máquina. No tiene tanto problema. Para hacer las habilidades. Así que bueno. Creo que con eso. Quedaría bien. Estos fueron. Digamos. Los monstruos. Que se pueden usar. En la mazmorra. De la era. Galáctica. Por si más de alguno. Tiene duda. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Esta. Séptima parte. De esta pequeña serie. Que serían los mejores monstruos. Para las cavernas. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Que recuerden suscribirse. Si no lo han hecho. Dejen su pulgar. Y conmigo será hasta el siguiente. Chao. 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 Chao.